Un espíritu me acompañaba en el autobús. Hola Pepe, me gusta mucho escuchar tus historias mientras hago una limpieza en mi casa. Y en esta ocasión me animé a mandarte mi historia. Cuando terminé la preparatoria, no continué con la universidad, porque mis padres no tenían dinero suficiente para poder pagarla. Lamentablemente, es algo muy común en el pueblo de donde soy. Muchos padres no apoyan a sus hijos con los estudios para que tomemos parte de la responsabilidad adulta y hacerlo nosotros mismos. La mayoría se va a trabajar con sus familiares que tienen negocios o a la ciudad a conseguir algún empleo. Y yo preferí buscar empleo en la ciudad. Desde que empecé a trabajar en la ciudad, la rutina se volvió muy repetible. Cada día tomaba el mismo camión que me llevaba desde el pueblo en el que vivía hasta el tráfico y el ajetreo de la ciudad. La distancia no era demasiado aglomadora. Aproximadamente 40 minutos de traslado, suficiente para dormirme un rato o disfrutar de la música que escuchaba en mis audífonos. Al principio, me encantaba ese momento de transición entre la calma de mi casa y la emoción de la ciudad. El viaje en el camión siempre era interesante, aunque en el fondo a veces me sentía un poco solo. La gente a mi alrededor parecía atrapada en sus propias rutinas, mientras que yo observaba la vida pasar por la ventana. Había algo extraño de lo que no me había dado cuenta al principio. El asiento a mi lado parecía estar reservado de alguna manera extraña porque siempre estaba libre. No fue sino hasta varias semanas después de comenzar mis viajes que empecé a notar que a pesar de que el camión se llenaba de pasajeros, el asiento junto a mí permanecía vacío. Al principio, pensé que tal vez había problemas con el asiento, que pudiera estar roto o sucio, y eso desanimaba a la gente a sentarse a mi lado. Pero era raro porque todos los demás asientos estaban ocupados y el espacio a mi lado se mantenía vacío. En varias ocasiones, intenté atraer a alguien sentándome un poco más pegado a la ventana, pero al hacerlo, me di cuenta de que la gente prefería mantenerse de pie en lugar de ocupar ese espacio. Una mañana el chofer, un hombre robusto con una voz grave y una mirada penetrante, se orilló en una parte donde no era parada, miró a su alrededor y luego se dirigió a mí y me dijo, Oye amigo, tu compañero que se acaba de bajar no puede venir parándose a cada rato, ni ponerse sobre las escaleras. Yo algo sorprendido le respondí, Compañero, si no tengo a nadie conmigo. El chofer fronció el ceño y dijo, En serio, porque los he visto, se mueve como si ya fuera a bajar. Si no se queda quieto, voy a tenerles que pedirles a ambos que se bajen del camión a la próxima. Por un momento, sentí que me estaba bromeando, pero el tono de la voz del chofer era demasiado serio, como para ignorar lo que había dicho. A partir de esa conversación, decidí que necesitaba hacer algo al respecto. Me quedé observando a mi alrededor en los días siguientes, intentando buscar si alguien se subiera al camión junto a mí o algo así. A medida que pasaban los días, empecé a sentir una presencia extraña, una especie de energía que me rodeaba y que yo no podía ver, pero parecía afectarlo todo. Las personas que se subían y bajaban del camión parecían evitar el asiento a mi lado, como si en serio estuviera ocupado. Intenté razonar con eso, quizás solo era mi imaginación, tal vez el cansancio acumulado de los viajes que me estaba haciendo creer cosas que no, pero la inquietud no me dejaba. La siguiente vez, me senté casi hasta delante, y al bajar presioné el timbre y el chofer dijo, otra vez ustedes dos, pero ahora sí se van a bajar. Yo solo le dije, sí, baja por favor. Ya cuando me bajé, procesé lo que me había dicho, vos, si solo bajé yo. Normalmente yo era de los últimos en bajar, antes de mi pueblo hay otro más grande, donde se baja la mayoría de la gente, y algunas veces quedamos solo 4 o 5 personas, y a veces solo yo y alguien más. Como la situación se repetía de que saliendo de la ciudad venía el camión lleno y nadie se sentaba conmigo, lo que hacía era ceder el asiento, y en efecto se ocupaban los dos. Llegué al punto de que me ponía desodorante antes de salir del trabajo, y me revisaba todo, si no iba sucio o que no trajera nada en el cabello, y aparentemente todo estaba bien, pero nada daba resultado. Me empezó a afectar tanto, que ya mejor no ocupaba asientos ni nada, prefería irme parado. Recuerdo que una vez, me senté en un asiento donde ya había otra señora, pero esta no duró ni dos minutos, cuando se levantó y se fue a otro asiento. Eso lo hice varias veces, obteniendo siempre el mismo resultado. Me preguntaba constantemente, ¿estoy tan feo o acaso huelo mal? Los días siguieron pasando, e inició la temporada de lluvias, burlotando en el trabajo, nos estaban dejando irnos un poco antes, para evitar quedar atascados en las inundaciones. Un día de esos, vi al chofer solo, esperando a que diera la hora para subirse al camión, y me acerqué para hacerle plática, y salió el tema. Al principio, el hombre se burló y dijo, ahora resulta que el loco soy yo, pero al notar mi seriedad, su rostro se tornó serio, y me dijo que había escuchado historias sobre ese autobús. Algunos pasajeros, hablaban de un espíritu que rondaba en el vehículo, con alma en pena que viajaba entre mundos, atrapada entre la vida y la muerte. Me contó sobre un accidente que había ocurrido años atrás, donde un joven había perdido la vida en un choque, y que desde entonces, su espíritu parecía estar vinculado al transporte. No sabía qué pensar, no quería creer en fantasmas, pero a la vez, lo estaba experimentando cada día, eso era innegable. Durante días, observé el asiento vacío, sintiendo que había más de lo que presentaba a simple vista. Mi rutina cambió, ya no solo viajaba al trabajo, cada día era un nuevo capítulo en la historia de mi extraño compañero. Con el pasar de los días, opté por salir una hora antes de mi trabajo, y tomar otro de los camiones de regreso a casa. Ahí no pasaba nada, pero el camión iba a medio llenar, así que no pude identificar si alguien notaba a otra persona conmigo. Una mañana mientras llovía fuerte, y el camión estaba especialmente lleno, me preguntaba si el fantasma que me acompañaba necesitaba algo de mí. Miré hacia el asiento vacío, casi esperando a que me respondiera. ¿Qué quieres? Le dije en voz baja, y ya como suplicando, porque estaba harto de la situación. Para mi sorpresa, sentí un leve escalofrío, como si alguien hubiera abierto una ventana, y me hubiera dado el aire fresco directamente. Bueno, ese día llegué a casa, y le conté todo a mi madre. Ella se asustó, y me dijo que eso no estaba bien, que aquel ente se había adherido a mí, pero que yo no lo entendía. Me dijo que eso pasaba, porque las almas no lograban seguir su camino después de la muerte, que se pegaban a alguien para resolver sus asuntos emocionales, que quizás son almas que dejaron algo pendiente en vida, y que yo era muy vulnerable a ellos. Me hice varias limpias, y otras cosas que mi madre me pidió que hiciera, todo esto bajo el consejo de un santero al que me llevó. Mi madre me dijo que ella había notado cambios en mi persona, desde cómo me vestía, hasta mi forma de actuar. Honestamente, yo no sentía que hubiera cambiado nada. Cuando me dijo eso, recordé que en el trabajo me decían, te hiciste algo, te ves diferente, cuando ni siquiera un corte de cabello me había hecho. El santero me dijo que eso pasa cuando se te pega un alma, que busca adaptarse a su víctima, algo así como un parásito. Fueron muchas las visitas con el santero, limpias, baños con plantas, y un montón de cosas. Lo último que hicimos fueron rosarios, rezamos muchos rosarios para pedir por los difuntos. Esta fue la forma que encontramos más efectiva para dejar de percibir a ese fantasma.